Hola chicos, estaba la bestia. ¿Se acuerdan de ese video que hice que había una bestia persiguiéndome? Fue ahora, la encontré, me persiguió y se fue. Lo más raro de todo es esa comida. Ay, me está quedando ciego. Fue que rara la comida esa. Esa es la comida de la bestia. A mí me intenta comer. Vale, me voy a sentir un ratito. Ay, mi hermano, miren. Ay, perdón. Y ahora tomemos el diámetro. ¿Qué cuesta algo lindo? A la verdad, yo, Paco, le quiero decir que nos quiero mucho y que pongan un reto de likes. El reto de likes de 500.900 likes. Y al que llegue a este like le daré 800.099 dólares y euros. Aquí puede reto de likes. Yo, Pacundo, visite el canal de Paco. Gracias. Chicos, pues ya lo he escuchado, entonces tienen que darle to the like. Activen la campanita y su clip y se... Y... Ay, mamá. No me diga que la bestia abrió esa post... Cuánta. ¿Qué da eso, chicos? Chicos, en este video espero que les te guste. ¿Qué es eso que veo? Ahí pone el número sí y ahí el no. ¿Qué significado, chicos? El número yo y el sí. Ay. Estoy haciendo la invocación a alguien. Le voy a hacer la invocación a alguien. Vale a alguien que quiere que haga su invocación. Chicos, ahí está. La invocación ya se está prendiendo. Chicos. ¿Quieren que haga el próximo video que lo voy a hacer antes de mañana? Le voy a hacer la invocación a una muñeca. Y voy a hacer la explotación en otro lugar. Por supuesto. Pero eso afirma también que, a darse el casoante del coronavirus tendría un clima más o menos como el de teoría. Con la gran ventaja de que por tener un sexto en la conradera de la tierra, las olas tendrían 18 metros de alto y un surfista podría surfearlas por kilómetros. Es más, si la atmósfera sería tan gruesa como la en la Tierra, podrías amarrarte un par de alas e intentar hacerla de pasas. Hola. Hola. Den like al canal de mi hermano y el que debe hablar es que me lo metiste en el plato. Chicos, no es buenito. Chau. Chau, que les guste el video.